¿Qué es la célula madre? ¿Una célula madre? Sin vergüenza, o sea, da igual lo que os salga. ¿Qué es lo que habéis oído? Porque aquí nadie puede levantar la mano si pregunto quién no ha oído hablar de una célula madre. Todo el mundo, ¿verdad? ¿Alguien me sabe decir qué es una célula madre? ¿No nos atreven? Seguro que algunos lo saben. Y los del fondo seguro que más. Pero no se atreven, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor pensáis que una célula madre es la típica célula madre que le dice a la célula hija si lleva las mitocondrias limpias o si le ha osmotizado su desayuno o que le daría una alegría si por fin decide hacer la mitosis. O es la típica célula madre que le dice a la célula hija que si su amigo decide volverse cancerígeno, él también va a hacer lo mismo. Pues en realidad una célula madre no es este tipo de célula madre. Se parece un poquito más a este otro tipo de célula. Esto es, como si vemos, un dibujo, un cartoon. Pero son células con las que se trabaja... Esto es una fotografía de unas células bajo el microscopio con las que se está trabajando. Pero lo que realmente define una célula madre es que tiene dos características principales. La primera de ellas, si sale, es que tiene una capacidad prácticamente ilimitada de autorrenovarse, es decir, de hacer copias de sí misma. Cuando se divide, hace una copia exacta de sí misma y así se asegura de que sigue habiendo células madre que puedan seguir dividiéndose. Entonces forma una célula madre, pero a la vez, también al dividirse, forma otro tipo de células a través de lo que se llama diferenciación. ¿Qué significa esto? Que se especializa. Y esto lo vais a entender con un ejemplo muy sencillo. Imaginaos, bueno, esto sería una célula especializada. Imaginaos un niño que está en el cole, que le preguntas, ¿qué quieres ser de mayor? Y un día te dice que quieres ser astronauta, otro día te dice que quieres ser médico, y otro día dice que quieres ser agricultor. Realmente un niño a esa edad puede ser cualquier cosa, una célula madre, puede ser cualquier cosa, cualquier célula especializada. Pero ¿qué pasa? Que cuando el niño va creciendo, llega un momento en que llega al instituto y tiene que decidir si va a hacer el bachillerato o si va a hacer FP. Dependiendo si decide hacer bachillerato o FP, podrá al final ser unas cosas u otras, ¿de acuerdo? Pero no queda ahí la cosa. Y es que eso, tenemos la célula madre y el niño. En este caso, claro, los niños no pueden autorrenovarse o hacer copias a sí mismos, por lo que para esa parte no me sirve el ejemplo, pero para la de especializarse sí que me sirve lo del niño. Y va a dar lugar, esto, a un niño un poquito mayor que ya va eligiendo FP o bachillerato, ¿vale? Y una vez que ya ha elegido, por ejemplo, bachillerato, se especializa un poco más y decide si hace bachillerato de ciencias o bachillerato de letras, ¿de acuerdo? Y ya llega un momento en que después de haber decidido, por ejemplo, hacer bachillerato de ciencias, decide que va a hacerlo por la rama biosanitaria. Y entonces, una vez que ya sabe que ya lo ha hecho por la rama biosanitaria, pues puede ir a la universidad a hacer medicina, a hacer farmacia, a hacer biología, a hacer... y convertirse en médico, farmacéutico, biólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que le pasa a una célula madre. Primero, tiene la capacidad de dividirse muchísimas veces para dar una célula igualita a la suya y asegurar que va a seguir podiendo dar células nuevas y luego va a crear células nuevas especializadas, es decir, cualquier tipo de célula del cuerpo, una célula de la piel, una célula del músculo, una célula de corazón, una célula de nervio, todo tipo de células, vienen de células madre. Y... A ver si... Si, este es un vídeo... Esto es una célula madre. ¿De acuerdo? Como podéis ver, se divide, dando otras células que parecen iguales, al principio, estas se vuelven a dividir, ya están como... Aquí, aunque no lo parezca, ya están eligiendo, se van a hacer eso, bachillerato o EFT. ¿De acuerdo? Pero todavía no... No saben muy bien, ya están decidiendo si el bachillerato es de letras o de ciencias, y hay algunos aquí, ya... ¿Veis? Que les salen como bracitos, y eso ya son células un poco diferentes, ya realmente, esas células han decidido que quieren hacer la carrera de medicina. ¿Vale? Sin embargo, todavía existen células, ¿ves? Más chiquitinas, hay veces que no se ven porque quedan debajo del plano del microscopio, pero que sigue habiendo esas células chiquitinas redondas, que siguen dividiéndose, para dar más células chiquitinas redondas, que son las... las células madre, y otras que ya, como sabemos, siguen dando las células especializadas, que son esas grandes, con brazos, que se estiran, etcétera, etcétera. Y todo esto, parte de una sola célula madre. ¿De acuerdo? Y volvemos... Perfecto. Ahora, que no me digas que lo puede... ¡Buah! Y ahora lo hace. Bueno, no pasa nada. Como ya lo hemos visto, entonces ya, tenemos un poquito de idea de, en qué consiste una célula madre, ¿de acuerdo? Se divide, dando una célula igualita que ella, y luego, otras células que ya, se van especializando, para dar todo tipo, de células del cuerpo. Pero, la primera célula madre, que tenemos, en nuestro cuerpo, es el cigoto. De hecho, cada uno de nosotros viene, de una célula madre. ¿Por qué? Porque, este cigoto, que es una sola célula, es capaz, y ha sido capaz, en nuestro caso, claro, de generar, todos los tipos de células, necesarios, para crear, un ser humano, un niño. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, de hecho, todas las células, que hay aquí, en este paso, de, después de que se forma, el cigoto, y la múrula, en el vaso cisto, aquí hay una serie, de células, que todavía tienen, esa capacidad, no tienen la capacidad, de, a partir de una célula, como aquí el cigoto, dar, un feto, pero si tienen la capacidad, de, ya, dar, muchísimas clases, de células diferentes, de hecho, cuando oís hablar, de células madre, embrionarias, son, estas células de aquí, que se sacan, del, del embrión, y, se cultivan, para dar, las células madre, embrionarias, con las que trabajar. Estas células, tienen una capacidad, extraordinaria, de poder dar, todo tipo, de células, del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Pero, no solamente, tenemos, en nuestros cuerpos, o de forma natural, ese tipo, de células madre, también, existen, unas células madre, que se llaman, células madre adultas, que, ya, son un poquito, porque, ya no pueden dar, perdón, ya no pueden dar lugar, a todo tipo, de células, pero, pueden dar lugar, a una serie, de células, relacionadas, entre sí. Un segundito, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tendremos, una serie, de células madre, diferentes, tendremos células madre, tendremos células madre, neurales, que podrán dar, todo tipo de células, del sistema nervioso central, por ejemplo, tendremos células, de la piel, que podrán dar, todo tipo de células, de la piel, ¿de acuerdo? Tendremos células, de la sangre, o sea, células madre sanguíneas, que podrán dar, uy, perdón, bueno, lo que estaba diciendo es eso, que hay otras células, como las células madre, de la sangre, que darán lugar, pues a todo tipo, de células sanguíneas, pero, me refiero a, linfocitos, a, glóbulos rojos, etcétera, etcétera, y así, con muchas otras, y, la cosa es que hay, una diferencia entre, bueno, ahora, entre estas células, y es que, mientras el cigoto, se dice que es, totipotente, porque es el que más capacidad, de dar células tiene, porque puede generar hasta un feto, ¿de acuerdo? Las células madre embrionarias, se les dice que son pluripotentes, porque tienen la capacidad de generar, todo tipo de células, pero, no son capaces de generar un feto, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las células adultas, que se dice que son, multipotentes, porque son capaces de dar lugar, a, unos cuantos, tipos de células, sobre esto vendremos un poquito después. Pero, también tenemos la posibilidad, de crear células madre, y crear, lo pongo entre comillas, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante, porque a la técnica, o a los estudios, de cómo crear células madre, los investigadores, que lo han estado haciendo, durante estos últimos años, han recibido el premio Nobel de Medicina, en el 2012. ¿Y cómo se les llama a estas células, que se pueden crear en el laboratorio? Células madre. Pues son, esto va un poco, bueno, estoy desvelando el futuro, pero vamos, se les llama, células pluripotenciales, o pluripotentes, inducidas, es decir, que se crean, células pluripotentes, es decir, con una capacidad, de generar, células, de todo tipo, igual, o prácticamente igual, que las células madre embrionarias. Con la ventaja, de que con estas, no necesitamos embriones, que siempre, cuando empezaron las células madre, hubo un gran dilema ético, debate ético, porque, bueno, para utilizar las células madre embrionarias, necesitabas embriones, esos embriones, pues, podían ser, en un momento determinado, una persona, y había, pues, esas consideraciones éticas, que, no todo el mundo estaba, de acuerdo, en el uso, de las células madre, de esa forma. ¿Qué pasa? Que con las células madre, estas nuevas, las inducidas, las que creamos en el laboratorio, podemos hacer ahora, muchas cosas, que antes no se podían hacer, si no, tenías células madre, embrionarias. ¿Y cómo las hacemos? Bueno, pues, bueno, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las hacen los investigadores, en el laboratorio? Aquí está muy sencillito, pero bueno, es un poquito más complicado. Cosas que cogen células adultas, por ejemplo, células de piel, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es reprogramarlas. Es decir, les hacen creer, esto todavía está, como decimos, en pañales, pero está funcionando. Les hacen creer, que, ya no son células de piel adultas, sino que, introduciéndoles, ciertos genes, les hacen actuar, como si fueran células madre. Es decir, hacen que esa especialización, que ya tenían, que la olvidaran. Y que vuelvan, a como si fueran niñas, que no saben, si coger bachillerato, o FP, etcétera, etcétera, etcétera. Estas células, cuando las cultivan, en el laboratorio, una vez que ya las han reprogramado, pueden efectivamente, dar, un montón, de tipos celulares. Páncreas, sangre, músculo, neuronas, células del hígado, pero un montón. Entonces, tenemos, las células madre, embrionarias, que salen, del embrión, de las células interiores, del embrión, que, las podemos cultivar, en un laboratorio, sin problema ninguno. Y estas células, son pluripotentes, porque pueden dar, todos los tipos posibles, de células especializadas. Pien, neurona, sangre, músculo, etcétera. De hecho, dependiendo, de cómo, las crezcamos, y esto todavía está en estudio, ¿de acuerdo? Pues tenemos que ver, cómo hacemos que decidan, o sea, cómo obligarlas, a decidir, que estudien, medicina, o que estudien, o que se dediquen, a la agricultura, ¿de acuerdo? Porque una cosa, es que tengamos, las células madre, y otra cosa, es de ahí, a conseguir, el tipo de célula, exacto, que estamos buscando. Por otra parte, tenemos, las células madre, del adulto, las que sólo, pueden dar, ciertos tipos, de células, no todas las células. Y tenemos, células madre, en el cerebro, tenemos células madre, en la superficie del ojo, tenemos células madre, en la piel, en los hombres, en los testículos, tenemos también, en los músculos, en la médula ósea, dentro de los huesos, en los intestinos, realmente tenemos, células madre, en muchos sitios, en nuestro cuerpo, pero ya son células madre, como vemos, que están determinadas, o enfocadas, a dar, un tipo de células específicas. Es decir, por ejemplo, si tenemos una célula madre, de la sangre, que son de las que están, dentro de la médula ósea, del hueso, solamente, a través de eso, de la diferenciación, del elegir, qué tipo de bachillerato, o de carrera, van a elegir, pueden dar, en este caso, tipos, de células, de la sangre, de la sangre, es decir, son multipotentes. Acordaros, células pluripotentes, todo tipo de células, multipotentes, solamente, algunos tipos de células. Por ejemplo, aquí, en la médula del hueso, no hace falta que lo leáis, os lo digo, es que sale un poco borroso, pero bueno, tenemos, una serie de células, todas juntas, y aquí hay, unas cuantas células madre, hay células madre, de la sangre, que van a dar lugar, a células, a linfocitos, por aquí, o a otro tipo, de células de la sangre, glóbulos rojos, macrófagos, etcétera, etcétera. Y luego, también tenemos, las células madre, de lo que se llama, el estroma, que forman, las células del hueso. También hay, células madre de músculo, etcétera, etcétera. O sea, ahí, ahí, la médula ósea, es como, un nido, un nicho, de células madre, impresionante. Y ya por último, tenemos, las células madre, que decíamos, que se podían crear, en el laboratorio, que, a partir de una célula del cuerpo, reprogramándola, es decir, poniéndole, algunos genes dentro, conseguimos, que se comporte, ahí, se nota que esto no lo utilizo, desde hace, por lo menos, seis meses. Pero bueno, que con una célula del cuerpo, reprogramándola, formé o se comporte, como una célula madre, pluripotente. Pluripotente, significaba que, ¿qué tipo de células podía dar? Todo tipo de células. Es decir, cultivando esas células, podemos tener, todos los tipos de células. Ventaja, lo que dije antes, en este caso, no se necesitan, embriones. Y aunque no son exactamente, igual, que las células embrionarias, las células madre embrionarias, se parecen, muy mucho, se pueden hacer, muchas cosas ya, con este tipo de células. ¿De acuerdo? Sin el problema ético, de las células madre embrionarias. Por ejemplo, para que veáis, tenemos, a ver si se ve un poquito, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, unas células de piel, bajo un microscopio, ¿vale? Eso es como se ve en el microscopio, que son, si os dais cuenta, como alargaditas, están separadas, no están muy juntas, se ve como gorditas, largas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que, haciéndole la reprogramación, venga, bonito, ahora sí, conseguimos, estas son las mismas células, o sea, son fotos del mismo, campo del microscopio, con las mismas células, pero ya, habiéndoles puesto, los genes, de reprogramación. Si os dais cuenta, estas células ya se parecen un poquito menos a las de antes, estas están, más juntitas, como más redonditas, sin menos, sin tantos, como vemos, brazos, y cada vez, se van, todavía quedan algunas, ¿veis? por aquí así, que se ve que estas se han hecho las longues, y no se han reprogramado, no han cogido los genes de reprogramación, pero la mayor parte, ¿m? se han vuelto a esa situación de, de celulita pequeña, de esa que vimos en la, en la, en el vídeo antes, que era solo una celulita chiquitina, que luego se dividía y daba muchas, pues aquí lo que han hecho ha sido, al revés, de las células largas y separadas, que había muchas, han vuelto a la célula pequeñina, que se queda una al ladito de otra, y de hecho, estas células, al diferenciarse, pues pueden dar, todo tipo, de tejidos, desde el músculo, hasta la piel, cartílago, hueso, etcétera, o sea, que es una herramienta, muy potente, para poder, trabajar, pero, esto es, como vemos los tipos, de células madre, que hay, pero yo os había dicho, que, os iba a comentar un poquito, de lo de la vida, la muerte, y otras cosas, yo lo principal que quería, es que os quedara claro, que son las células madre, y que tipos hay, o sea, no todos son malos, o no todos son, tienen problemas éticos, hay algunos, con los que se puede trabajar, y además, hoy en día, gracias al descubrimiento, de las células, estas inducidas, se pueden hacer muchas cosas, sin tener el problema ético, del manejo de embriolas, de hecho, en la parte de la vida, pues, como os dije antes, todos venimos, de una célula madre, que se forma, al, eh, fecundar, un espermatozoide, un ovlo, que es el cigoto, si pasa, eso, y es que, esta cosita chiquitita, vale, eso, que no está a escala, que es, ese puntito ahí, es capaz, de, dar, un ser humano, ahí, está creándose, esa vida, desde una célula, madre, pero no solamente, vale, no solamente, la vida, es esa parte, de que el cigoto, en sí, es una célula madre, sino que también, como podemos cultivar, estas células madre, en el laboratorio, podemos ensayar, muchas cosas, con ellas, por ejemplo, podemos ensayar, cómo se comportan, nuevos medicamentos, ¿de acuerdo?, en esas células madre, la toxicidad, que tienen esos medicamentos, para la división, de las células madre, por ejemplo, o, también podemos, simplemente estudiar, esas células madre, para conocerlas, un poquito mejor, y poder aprovechar, su potencial mejor, o, intentar entender, gracias a esas células, que estamos cultivando, cómo funcionan, las mismas células madre, que tenemos nosotros, en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo?, o, también, lo que más se está oyendo, últimamente, es, el utilizar esas células madre, en terapias, para producir, nuevos tejidos, y nuevas células, como somos de médula ósea, o células nerviosas, o células de músculo de corazón, células pancráticas, que es lo que se llama, o que se le está llamando, la medicina regenerativa, es decir, utilizamos células, para reconstruir, tejidos, células madre, para que produzcan, cierto tipo de, de tejido, para tratar, también, enfermedades, de momento, se está teniendo éxito, en la leucemia, ¿de acuerdo?, células madre, por ejemplo, del cordón umbilical, que ahora se ha puesto de moda, lo de guardar los, cordones umbilicales, porque, la sangre que queda en el cordón, esas células que están ahí, son células madre, ¿de acuerdo?, de la sangre, es decir, que si esa persona, que se ha guardado, el cordón umbilical, un día desarrolla, es una leucemia, lo que se hace, o lo que se está, investigando para, para hacer, es, a esa persona, que tiene una leucemia, que una leucemia, es un cáncer, de la sangre, es decir, las células sanguíneas, son las células cancerígenas, y para eliminar, las células cancerígenas, con quimioterapia, tenemos que quitarle, las células de la sangre, o las que hacen las células de la sangre, a un paciente, un paciente, no puede vivir así, ¿de acuerdo?, entonces, lo que se hace, es quitarle las células malas, y, se le ponen, algunas de estas células madre, de sangre, ¿de acuerdo?, dentro de la médula ósea, estas células madre, empezarán a desarrollar, células, de todo tipo, sanguíneas, nuevas, y que estén bien, esa, por ejemplo, es la idea, para tratar, la leucemia, luego también, por ejemplo, está teniendo éxito, en la cura de quemaduras, no una quemadura, que nos hacemos con una sartén, y tal, pero, quemaduras, de gran extensión, que necesitan injertos de piel, que normalmente, pues a lo mejor, se toman de partes, que están escondidas, así, ya no hace falta, no haría falta, sino que, con las células madre, por ejemplo, perdón, con células madre, se podrían, generar, células de piel, se podría hacer, un injerto de piel, para poder cubrir, esas quemaduras, o, también, se está estudiando, la posibilidad, de hacer, una regeneración, de la córnea, con células madre, y de hecho, lo que a mí más me gusta, todo esto, a ver, os vuelvo a recordar, el premio Nobel, ha sido de 2012, de todo lo de las células madre, adultas, se empezó a investigar, en 2006, todo esto, es muy bonito, pero, todo lo que se ha ensayado, ha sido, en células, en, pocos pacientes, en, o sea, que todavía, no es una realidad, es una promesa, buena, pero no es una realidad, de acuerdo, eso, hay que tenerlo, muy en cuenta, pero, por ejemplo, esto, esta es una foto preciosa, a mí me encanta, y ahora os voy a decir, qué es, porque claro, una cosa es ver la foto, así bonita, y otra cosa es saber, qué, pues estos son, neuronas, estos son los asones, de las neuronas, en rojo los cuerpos, de acuerdo, estos son, perdón, aquí están los núcleos, las cabezas, las neuronas, con, las ramificaciones, y estas son neuronas, que se han crecido, o se han generado, desde, una célula, de piel, es decir, cogieron una célula de piel, la reprogramaron, la convirtieron, en una célula madre, y de esa célula madre, consiguieron hacer, neuronas, que son estas, aquí, qué potencial tiene, esto, pues tiene un potencial, muy grande, sobre todo, para enfermedades, pues como el Parkinson, o el Alzheimer, o la esclerosis, muy difícil, vuelvo a decirlo, todo esto está, muy en pañales, hay que hacer, mucha investigación, pero es una herramienta, que puede ser, realmente útil, con mucha investigación, claro, y aquí voy a dejar, caer la cuña, de, que la investigación, hay que apoyarla, cuesta dinero, y tiene, necesita muchos recursos humanos, de acuerdo, según estamos hoy en día, en España, no sé yo, si en España, veremos, esta investigación, llevada a cabo, seguramente serán, seguramente serán españoles, que parece que no, pero, valen mucho, pero en Estados Unidos, en Reino Unido, en Suiza, etcétera, y ya tengo en paréntesis, y, y sigo, si me deja, sí, y es que, por ejemplo, se ha hipotetizado, que estas células madre, pueden tener, pues la verdad, es que muchísimos usos, todo lo que es eso, la medicina regenerativa, pues, lo que os comentaba antes, de las enfermedades, relacionadas con, un mal funcionamiento, de las neuronas, también para, pues por ejemplo, para calvicie, para restaurar, el crecimiento, de las células, o sea, de las células, que producen, o que activan, el polígulo piloso, para otras cosas, con más importantes, como el infarto de miocardio, o sea, este infarto de miocardio, también lo que produce, es como una cicatriz, se muere parte, del músculo, del corazón, si podemos, renovarlo, poner células nuevas, pues eso ayuda, a que, esa persona, pueda vivir, de una forma, un poquito mejor, la diabetes, por ejemplo, la diabetes, en general, pues, está producida, por, o una mala respuesta, a la insulina, o que el cuerpo, no produce insulina, pues si podemos, tener células, que produzcan insulina, o células, que ahora sí, respondan a la insulina, pero que sean, del mismo paciente, o sea, imaginaos, cogeis una célula, yo tengo diabetes, cogen una célula, de mi piel, la cultivan, la reprograman, le hacen, que sea, una célula, madre, y luego, le ponen, en el caldo de cultivo, específico, para que haga células, de páncreas, que son las que producen, la, la insulina, ¿de acuerdo? porque mis células de páncreas, no producen insulina, y por eso yo tengo diabetes, entonces, ¿qué pasaría? Pues que con esas células nuevas de páncreas, como están hechas, o han salido, de una célula mía, si luego me las vuelven a poner, mi cuerpo, no las va a rechazar, ¿de acuerdo? La teoría es muy bonita, y muy prometedora, esperemos poder ver todo esto, muy pronto, la verdad es que sí, lo que sí, ya se ve, es la cuestión de, el trasplante de médula ósea, es decir, si cogen algunas células, que no están, que no están mal, ¿de acuerdo? Célula madre que no, que no está mal, o bueno, célula de la persona, mismamente, la convierten en una célula madre, de la sangre, le pueden hacer un mismo trasplante, ya no necesita encontrar un donante que sea compatible, sino que pueden hacer un trasplante con las mismas células del paciente, claro, pasado un tiempo, porque las células necesitan crecer, reprogramarse, volver a diferenciarse, etcétera, etcétera, entonces puede que haya algunas personas que no puedan esperar, tal, pero esto ya sí se está haciendo, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos un poquito a de la muerte, ¿alguno se puede imaginar de qué voy a hablar ahora, relacionado con las células madre? Seguro que algunos se os pasan por la cabeza, ¿no? Bueno, del cáncer, ¿por qué? Porque, de hecho, en el cáncer, las células madre juegan un papel muy, muy importante, si en condiciones normales, ¿vale? Tenemos una célula madre, aquí arriba, normalita, de cualquier sitio, de piel, de donde sea, y se diferencia, se divide, se diferencia, esto ya es un niño en bachillerato, ¿de acuerdo? Pero todavía no sabe qué va a ser, y luego ya las células, se producen las células diferenciadas, células de la piel, o del músculo, o de lo que sea. Entonces, normalmente, lo que se pensaba, o lo que podemos pensar, es que, si estas células adquieren mutaciones, mutan, algunos de los genes, se convierten en células cancerosas. Bueno, pues la cosa no es tan sencilla, no solamente, se produce cáncer, por mutaciones, en las células, como seamos, normales, sino que también, ¿qué pasaría, si una célula madre normal, se mutara? O si, algunos de estos progenitores, que ya están, como vemos, un poquito diferenciados, muy, muy poquito, mutaran, y decidieran que, es igual, que si estuvieran eso, los niños que están en un instituto, y de repente, les da la vena, dicen que no, que vuelven otra vez para atrás, y que, ya, no saben otra vez, si hacer FP o bachillerato. ¿De acuerdo? Pues, que lo que tendríamos, sería, si sale, una célula madre, cancerígena, cancerígena, ¿vale? Tanto, tanto mutaciones, en una célula madre normal, como mutaciones, en estos, primeras células, progenitores, ¿vale? Que hacen, que vuelva otra vez, a adquirir, esta capacidad, de dar cualquier tipo de célula, van a hacer, que, se dé, el cáncer, o que se produzca, un cáncer. Ahora, un poquito así, esto, sería igual que esto, pero, en células cancerígenas. ¿Y por qué, son importantes, las células madre, cancerígenas? Muy sencillo, aquí vais a ver, como mucha celulilla, pero no os asustéis, porque vamos a ir, por partes. Normalmente, lo que pasa, en un cáncer, que se ha conocido, ahora, hace poco, es que tenemos, una celulita, como esta roja, cuando empieza, el cáncer a formarse, esto es una célula madre, cancerosa, que se ha producido, porque se ha mutado, una célula madre normal, o porque algunos, de los progenitores normales, también se han mutado, y han vuelto a tener, la capacidad de, dar células, todo tipo de, entonces, cuando esta se divide, da, pues células cancerosas, que no sé si veis, pero por fuera, tiene como una línea roja, porque vienen, de esa célula, cancerígena roja, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo, esas células, siguen, mutando, y siguen adquiriendo, nuevas mutaciones, que cambian, las células, y cambian, como estemos, las características, de esas células cancerosas, unas, unas pueden mutar, a ser amarillas, en este caso, por ejemplo, otras pueden mutar, a ser moradas, pero no solamente, como somos, mutan de color, en este, en este ejemplo, sino que, por ejemplo, tenemos aquí, como se comporta, la roja, se comporta, que se divide, y por ejemplo, en un momento determinado, da lugar, a estas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, células, sin embargo, la amarilla, y la morada, pues solamente, dan lugar, a 4 células, están ahí, como muy tranquilitas, pero, resulta, que tratamos, este cáncer, con quimioterapia, y con tratamiento, para las células madre, o bueno, tratamiento, bastante fuerte, y que ha pasado, que si, hemos matado, a todas las células normales, cancerígenas, hemos matado, a esta, celulilla, que solamente tenía, entre comillas, una mutación primera, y a esta otra, que tenía una segunda mutación, pero que, al parecer, pues era muy, muy tranquila, o sin importancia, sin embargo, la mutación, que adquirió esta morada, la puñetera de ella, le hizo, ser resistente, a esa quimioterapia, y aunque hemos matado, al 99,9%, de las células, que formaban, este cáncer, una se ha salvado, y no solamente es una, sino que es una célula madre, que es capaz, de dar lugar, a todo tipo de células, y que pasa, que esta se vuelve a dividir, genera más células madres, esas células madres, generan más células que, diferenciadas, y, se vuelve a producir, el cáncer, ¿de acuerdo? Por otra parte, que tenemos, otra vez, nuestra célula madre, cancerosa, con las células de cáncer, que ha dado lugar, ¿de acuerdo? El cáncer va avanzando, y, lo mismo, se va, mutando, todas las células, un poquito más, un poquito más, y la que se muta, es la célula madre, pues tenemos, como somos células madre, con características, técnicas nuevas, una de ellas, por ejemplo, en este caso, es, que, en vez de, diferenciarse, y dar células de todo tipo, está decidido, que no, que a ella le gusta, dividirse, y dividirse, y dar más células madre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que llegará un momento, en que, este cáncer, estará, prácticamente, compuesto, por células madre, que son, muy puñeteras, de matar, con quimioterapia normal, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, otra posibilidad, es, estando por, igual que aquí, en esta etapa avanzada, que algunas de estas células, decidan escaparse, por la sangre, ¿de acuerdo? Y, bueno, como podéis ver, aquí algunas, la cruz de muerte, se mueren, pero, hay una, que tiene, la suerte, o las mutaciones adecuadas, para, salir de la sangre, en otro sitio, y fíjate tú, que casualidad, que si es una célula madre, cancerosa, ¿a qué va a dar lugar? A cáncer, a nuevas células, cancerosas, exactamente, y, dará lugar, a metástasis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de las células madre cancerosas? Pues, que, prácticamente, siempre van a estar, en una célula, en una, en una masa tumoral, ¿de acuerdo? Porque son las que, generan, y ayudan, a que se mantenga, esa, esa masa de, de tumor, ese número de células, de, de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que, con que solamente tengamos, una célula madre, cancerosa, se va a poder formar, un tumor primario. Lo más normal, y lo que se conocía hasta ahora, ¿de acuerdo? Era, pues, tratar ese tumor primario, con quimioterapia, y lo que hacíamos era, matar, a todas las células, cancerosas, ya diferenciadas, las normales, que realmente, hasta hace muy pocos años, son las que pensábamos, que, que solamente había, esas, en un, en un cáncer. Pero, nos queda, la puñetera célula madre, claro, resistente a la quimioterapia, ¿de acuerdo? Y, ¿qué ocurría? Que se volvía a reproducir, el cáncer. Eh, o, también, si esa célula madre, era la que escapaba, como hemos visto antes, llegaba a otro sitio, formaba nuevas células, ¿de acuerdo? normales, y, solamente, hay, una posibilidad, de erradicarlo del todo, ¿de acuerdo? Es, además de la quimioterapia, que mata las células normales, es, como vemos, tener, una terapia, un tratamiento específico, que ataque, a esas células, madre, ¿de acuerdo? Hay que combinar, Si solamente, matamos a la célula madre, seguiremos teniendo, las células normales, cancerosas, seguirá habiendo, el humor, no crecerá, no irá a lo mejor, a más, pero el humor, lo seguimos teniendo ahí, entonces, ahora se están desarrollando, nuevas terapias, o se están investigando, porque todos los tratamientos, se tardan muchísimo tiempo, en poder, desde que se conoce, por primera vez, todo esto, que es lo básico, la biología molecular, de cómo funcionan las cosas, hasta que un tratamiento, se puede dar, pasa mucho tiempo, ¿de acuerdo? la charla de hoy, es en plan, promesas, posibilidades, etcétera, pero, espero poder, dar otra charla, dentro de 10 años, diciendo, ahora, esto sí, que es una realidad, ¿de acuerdo? pero hoy por hoy, de momento, son promesas, posibilidades, pero están ahí, a 10 años, no estaban, o sea, que, es una parte positiva, ¿de acuerdo? cada día, vamos conociendo más cosas, cada día, vamos conociendo mejor, cómo funcionan nuestras células, las buenas, y las malas, cada día, vamos sabiendo mejor, cómo manipularlas, para que esas células malas, no hagan tanto daño, o, para que las células buenas, nos ayuden, a matar a las malas, y, como sabemos, esto no es, decir, las células cancerígenas, madre, las células madre cancerígenas, son muy malas, no se están dando mucho a la lata, sino es, abrir, como vemos ahí, un agujerito, de, cada vez las estamos conociendo más, y, podremos, esperemos en un futuro, atacarlas mejor, ¿de acuerdo? y, ya para terminar, porque además, creo que, sí, va, bien, 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 lo de las otras cosas, si alguien escuchó, la entrevista que me hicieron, el miércoles fue, sí, en, la COPE, sí, en la COPE, pues a lo mejor ya sabe de qué va, si no, pues, no sabréis de qué va, pero en otras cosas, me toca además a mí, bastante como farmacéutica, y es que, bueno, en general todos, o las mujeres en especial, estamos muy preocupadas, de que, pues en envejecimiento cutáneo, se nos vaya notando en la cara, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? En el envejecimiento cutáneo, lo que ocurre, es que nuestras células, de la piel, de la cara, van perdiendo elasticidad, y van perdiendo agua, hidratación, salen arrugas, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo la hayamos tratado, a la piel, pues nuestra piel estará mejor, o estará peor, ¿de acuerdo? Estará más envejecida, o estará más tersa, hidratada, etcétera, etcétera. Y, claro, si recordáis, os he dicho, que en la piel, tenemos células madre, ¿de acuerdo? Que son las células, que se encargan, de, eh, formar, el resto de células, que salen, como somos a la superficie. Esto, lo podéis ver aquí, está en inglés, pero no, no lo veáis, simplemente, la piel tiene tres capas, la más baja, la más interna, es la hipodermis, no nos interesa para esto, porque no tiene nada que ver con las arrugas. La siguiente, es la dermis, esta ya, como vemos, sí que tiene algo que ver, en si tenemos la piel un poco más estirada, o menos. Pero, la que más se ve, vamos, la más exterior, la que, como vemos, cuidamos más, o cuidamos menos, la que se lleva todo el frío, el sol, etcétera, etcétera, y se va notando más, es la epidermis. Y la epidermis, está compuesta por una serie de, estratos, o de capitas, de células. En la capita más baja, están, las células, que se dividen más, y entre ellas están, como por ejemplo esta, las células madre, ¿de acuerdo? De las, de la, de la piel. De la piel. Entonces, esta célula madre, va a dar lugar, a otras células progenitoras, que se van también, a dividir a su vez, e irán dando, células más especializadas, ves que van cambiando de forma, van cambiando de volumen, y van, como vemos, subiendo, en las capas de la piel, hasta afuera. Esto del verde, significa que todas estas células verdes, han venido, de la misma célula madre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que nos conviene, tener nuestras células madre, de la piel, bien alimentadas, y bien en condiciones, para que todas estas nuevas células, se produzcan, sin problema ninguno, nuestra piel, esté estiradita, y no tengamos arrugas. ¿De acuerdo? Esa es la idea teórica. ¿De acuerdo? Y qué pasa? Que, esto también se ha, se ha utilizado, para, hacer cosméticos. Y nos encontramos, con cosméticos, que dice eso, reparador antiedad, con tecnología, de células madre. Este por lo menos, pone tecnología, de células madre. Pero luego este, es, está un poco borroso, pero bueno, dice, crema y ser un, antiedad, con células madre. En este caso, son células madre, o lo que dicen, lo que hablan, son células madre vegetales. ¿De acuerdo? Primera cosa, no puede, un cosmético, por ley, no puede llevar, ningún tipo, de célula, o de tejido biológico, ni humano, ni animal, ni nada por el estilo. Y luego, cuando vemos, y leemos, los, las etiquetas, estos productos, no tienen realmente, células madre. ¿De acuerdo? Eso sería un poco raro, porque si no, ¿cómo se conservan las células madre, vivas, en un cosmético? O sea, pero lo que nos dicen es, este cosmético, tiene células madre, vegetales. Este cosmético, tiene, extracto, de células madre, vegetales. ¿De acuerdo? Y, el vegetal, que más se usa para eso, es, este, manzano, suizo, que debe ser de la suiza alemana, así que no voy a pronunciar el nombre, bueno, la suiza francesa todavía no atrevería, pero la suiza alemana, va a ser que no. ¿Vale? ¿Por qué se utiliza de este manzano? Es un manzano que, de hecho, está ahora ya casi extinto, en los Alpes, y que, cuyas manzanas, observaron, que duraban mucho tiempo, sin ponerse malas. Ya veis, la manzana, así, sin, brillantita, con, con, durita, sin, sin, sin pocharse, ni, ni, ni cosas. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, pues, oye, si esta manzana dura tanto, no envejece, y no eso, pues vamos a ver, vamos a coger las células madre de esta manzana, porque algo tendrán de especial, que hacen que la manzana no envejezca. Bueno, pues, realmente, las células vegetales, y las células animales, que nosotros, al fin y al cabo, somos animales, son muy, muy distintas. Tienen, aunque, de funcionamiento general, puedan ser parecidas, pero, son muy distintas. Por ejemplo, la célula vegetal, tiene, una pared, por fuera, de celulosa, que la célula animal no tiene. Tiene una vacuola, que es como, como un globo grande de almacenaje, que la célula animal no tiene. Y claro, tiene necesidades diferentes, a las necesidades de una célula animal. Y, a ver, las células madre vegetales están muy bien. ¿Por qué? ¿Cuántos de vosotros, habéis, cogido alguna vez, os han dado alguna vez, un esqueje, para ponerlo en vuestro balcón, y obtener una planta nueva? Muchas gracias. Levantad la mano, los que lo hayáis hecho. Bueno, pues, sin saberlo, todos vosotros, habéis estado trabajando, con células madre vegetales. Así de sencillo, porque, de hecho, los vegetales, las plantas, tienen células madre, ¿de acuerdo? No en plan embrionarias, porque no, no desarrollan fetos, las plantas no, pero tienen células madre, de tipo embrionario, tanto en las yemas, ¿de acuerdo? Como en la punta de las raíces. De hecho, una yema de una planta, puede dar lugar, a la planta entera. Sí, sí, a todos, a que sí. ¿Eh? Eso es lo que, bueno, ponemos. O sea, que si han cogido una especie y lo han plantado, o han cogido una yema, etcétera, etcétera, lo que han estado haciendo, ha sido trabajar y experimentar, con células madre, en este caso, vegetales. Por eso, para eso está muy bien, pero, ya puestos, a ver, qué tiene que ver, con nuestra piel, y demás, pues, hombre, no tiene, tanto parecido. Y es que, por ejemplo, lo que mantiene, la piel de la manzana, así de tersa, y que, ya nos gustaría, más de uno, tener así la piel tan, tan bonita, tan tirante, tan fina, tan, hombre, esto ya he cogido una foto, en que se ve así brillante, bonito, y eso. Bueno, pues, lo que mantiene, realmente, la piel de la manzana, terso, es un azúcar, es una pectina, que, de hecho, cuando se ponen las manzanas, así como harinosas, y ya empiezan a pachucharse, así, es por el efecto, de una cima, que se llama pectinasa, que corta esos azúcares, entonces, hace que la manzana, se venga abajo, y ya, pues, parezca tan, tan chuchurría. Pero, ¿qué es lo que hace, que nuestra piel, esté, estirada, y, dersa, y, elástica? Pues, en realidad, no son azúcares, son proteínas. Como el colágeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que mantiene, un poco, la elasticidad, de, de nuestra piel. Y son las enzimas, llamadas colágenasas, las que rompen ese colágeno, y hacen que, nuestra piel, parezca que está, como más caída, o más arrugada, o, o así. Que no digo, que las cremas que pone, que tienen, células madre vegetales, o extracto de células madre vegetales, sean malas. Pues, yo tengo algunas, en la farmacia, y son muy buenas, pero por los otros activos que, que tienen. Así que, si veis, algunas cremas de estas de células madre, y os las venden como, es que son la repera, porque tienen esto, ¿de acuerdo? Que además han subido a este carro, pues, Adolfo Domínguez, Dior, etcétera, etcétera, y esas cremas, digamos que no son de las de 5,99, ¿no? Son de, 50,99, por lo menos. Bueno, pues que realmente lo que funciona, de esas cremas, son los otros componentes, que tienen. Que sí, que es muy bonito, que la relación de, claro, pues si, las células madre, hacen, como decimos, tenemos los extractos de las células madre vegetales, pues esas, claro, ayudarán, con las sustancias que, que expresan, que echan fuera, a nuestras células madre, a regenerarse, más y más, bueno, pues en realidad, todavía, yo he estado buscando, ya varios días también, artículos científicos, porque aquí esto, si a mí me dicen que funciona, me tienen que decir así, donde lo pones, ¿de acuerdo? Y todavía no he encontrado ninguno, que me relacione, las células madre, de este arbolito, con, efectos en la piel, visible. O sea, que, hay células, o sea, hay cremas muy buenas, de células madre, pero por, lo que no son las células madre, ¿de acuerdo? Así que no dejemos, no nos dejemos, engañar por lo glamuros. Y, ya, solamente me queda, daros las gracias, por haber venido, quería hacer una charlita, con no muchos datos, para que por lo menos, os quedárais con lo principal, espero haberlo conseguido, ¿de acuerdo? Y, si queréis, bueno, pues más información, yo suelo escribir, acerca de diferentes temas, de ciencia, y de salud, pues tenéis aquí, las direcciones, de los dos blogs, para los jóvenes, o para los que utilicéis, en las redes sociales, en Twitter también, compartiendo informaciones, de todo tipo, y, ya solamente decir, que si tenéis alguna pregunta, estoy encantada, de responder. La clave, la reprogramación, o sea, ¿en qué consiste? Es decir, tengo una célula madre, nebio, sangre, ¿por qué una, por qué otra? Muy buena pregunta, pero eso no es exactamente la reprogramación, la diferenciación, ¿no? Eso depende, como hacemos, de las sustancias, que, en las que cultivemos la célula. Es decir, si, es igual que el niño, si tiene en casa a unos padres, que le están diciendo, o que son médicos, le están diciendo, tú tienes que estudiar medicina, tú tienes que estudiar medicina, tú tienes que estudiar medicina, pues al final, el niño, tiene gran posibilidad de ir a estudiar medicina. Y con las células madre, es lo mismo, nosotros tenemos células madre, y lo que hacemos, para que se conviertan en un tipo de célula, o en otro, es, ponerle, lo que se llama, bueno, pues los factores, o las moléculas, o como quiera llamarle, adecuados, que le van a decir a la célula, te tienes que convertir en esto. Es complicado, es muy complicado, pero, por eso tampoco, quiero decir ningún, palabra que les confunda más, sino, pero vamos, es lo que le ponen alrededor, para decirle, pues igual eso, que unos padres, diciéndole al niño, tienes que estudiar esto, tienes que estudiar esto, igualito. ¿En cuanto a la clonación? Sí. La clonación, de seres vivos, mamíferos, no creo. Sí. ¿Qué hay? También a partir de células madre. Bueno, sí y no, de hecho, por ejemplo, el caso de Dolly, de la oveja Dolly, que fue tan cantado, lo que hicieron fue, crear, como decíamos, una célula madre, con un ocito, que es la, como decíamos, la célula anterior al, al óvulo, ¿de acuerdo? Le sacaron el núcleo, sabéis que solamente tiene una copia de ADN, y necesita el espermatozoide, para tener dos copias, y poder formar, dividirse, y ya que nuestras células, las células del cuerpo humano, tienen dos copias de ADN. Bueno, pues en este caso, lo que hicieron fue, sacarle el ADN, ¿de acuerdo? Porque esa célula tenía, estaba predispuesta a, esperando un espermatozoide, como os dijésemos, a poder dar todo tipo de células, dar un cuerpo. Pero lo que hicieron fue, meterle la información, el núcleo, el núcleo de las células, es donde está toda la información, todo el ADN, ¿de acuerdo? Todos los genes, que le dirán a una célula, luego lo que tiene que hacer, como quien dice, de una oveja, adulta, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, ese ADN, ese núcleo con ese ADN, es el de, ya una oveja, una oveja en concreto. Así que, la nueva célula, va a tener, la misma información, que esa otra oveja. Entonces, lo metieron, crearon el, ¿cómo somos? el cigoto, ya sin espermatozoide ni nada, se hizo embrión, se nació la oveja, etcétera. ¿Qué pasa? Que ese ADN, ya, había vivido, en la, en la otra oveja. Entonces, es, es complicado decirlo, pero es como si, esa oveja recién nacida, ya tuviera, los años de, de, de la otra oveja. Por ejemplo. Entonces, todos esos, esos problemas, están intentando, eh, que con lo de las células madre, eh, abtajarlos, porque ya se conocen más cosas, al principio, claro, no se sabía, cuando murió tan pronto Dolly, no se sabía por qué, y luego ya se fue sabiendo, el por qué, y una de las razones, es porque ya, como sabemos, nuestro ADN, también, sufre cambios, a lo largo de nuestra vida, unos para bien, y otros para mal, ¿de acuerdo? Y esa información es nuestra, es solo nuestra, ¿de acuerdo? A nuestros hijos le pasaremos, solamente la mitad, y ya de una forma específica, que ya, como sabemos, empieza a contar otra vez, de cerca. Pero sí, está relacionado también, también con eso. Realmente con la clonación, lo que se crea es, en este caso, una, una célula madre, eh, nueva, igual a una célula, que existía ya, Cosmos, desde el chat del streaming, nos pregunta, a ver, ¿cuánto crees que tardaremos, en ver tratamientos, con estos métodos? Muchos años. Y también pregunta, a ver si será muy caro. Seguro que sí. Seguro que sí, y seguramente, que cuando no lo sean, nosotros ya no estaremos aquí. En España, ¿hay mucha investigación, de células madres? Hay bastante. Hay bastante. Lo bueno que tiene toda esta investigación, y toda esta investigación tan puntera, es que, es una investigación colaborativa, a nivel internacional. O sea, están investigadores, de todo el mundo, investigando, como somos foros, de cosas complementarias, para avanzar todavía más rápido, en el conocimiento, de todas estas cosas. O sea, que es como un gran equipo, internacional, trabajando exactamente. para esto. Sí, bueno, como veo, que ya hay un poco de prisa, simplemente, ya acabo, daros las gracias otra vez, espero que os haya gustado, que hayáis salido, por lo menos, con algunas ideas claras, o por lo menos, más claras, de cuando entrasteis aquí. y ya animaros, bueno, algunos a que, traigáis a vuestros hijos, nietos, sobrinos, mañana, a la ludoteca, a las 6 de la tarde, para, a jugar, con las matemáticas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.